El Hotel du College de France está situado en París, a 210 metros de la Universidad de la Sorgona, y a 500 metros de la Catedral de Notre Dame. Este hotel ofrece conexión wifi gratuito y un salón común con televisión. Todas las habitaciones disponen de calefacción, ventilador, armario y televisión vía satélite de pantalla plana. El baño está equipado con artículos de aseo gratuitos, secador de pelo y bañera o ducha. El Hotel du College de France sirve un desayuno continental todas las mañanas. Este establecimiento se encuentra a 7 minutos a pie del Panteón, y a 12 minutos a pie de los jardines de Luxemburgo. La estación de Metro Cunil a Sorbonne está a 250 metros. Barrio Latino, Quinto Distrito es una opción genial para los viajeros interesados en la comida, la historia y el arte. Barrio Latino, Quinto Distrito es una opción genial para los viajeros interesados en la comida.